Principalmente buenos días y agradecer a la Intendencia de Rivera el aporte que nos está dando y gracias a una moción que hizo un edil y se encontraba en dos comisiones, resolvimos viajar hasta acá, hasta Rivera. Y la verdad que hemos encontrado un vertedero muy prolijo, una cosa muy ordenada, una organización de trabajo muy bien. Incluso nosotros llegamos anoche y vimos la ciudad, una ciudad limpia, que es algo que nosotros que andamos por todo el país, no vemos, no estamos muy acostumbrados a ver estas cosas. Y la verdad que los quiero felicitar como santucero y ustedes como riverense, se tienen que sentir muy orgullosos en la cual, como están trabajando el municipio. Simplemente quiero dejar las palabras a los compañeros presidentes de las dos comisiones en la cual se vino por esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hablamos con el presidente de la Comisión de Higiene, el edil Javier Pizorno. Bueno, ¿qué le ha dejado esta visita? ¿Qué le pareció lo que se hace en Rivera? Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer en primera instancia a la Intendencia por recibirnos, darnos esta oportunidad de apreciar este lugar que fue promocionado por una moción a Champaizandú, por su excelente forma de ser llevado adelante. Y lo pudimos apreciar con nuestros propios ojos. Es excelente. Se puede ver además el trabajo no solo de esta administración, sino de varias administraciones, que ha permitido lograr el compromiso incluso de la gente de Rivera, que es lo más importante, que el pueblo se comprometa con el trabajo de la Intendencia, que no siempre es fácil de lograr. Y eso se logra porque la gente la puede ver que esta Intendencia trabaja, y trabaja muy bien, logrando en este vertedero una organización realmente impecable. ¿Cómo se resuelve en Paisandú el tema de los desechos? Bueno, tenemos un problema, justamente venimos porque tenemos un problema complicado en Paisandú. Es un vertedero, más que un vertedero, es un basurero medio a cielo abierto, debido a que en realidad hemos tenido, esta administración se ha integrado después de otra administración que no era de nuestro partido, no viene al caso, pero el problema es que cuando cambian los partidos, generalmente las Intendencias, se cambia todo, y se cambia lo bueno y se cambia lo malo. Y la Intendencia anterior dejó venir abajo un trabajo de la Intendencia que venía, que era muy bueno en el vertedero. Se vino muy abajo y después remontarlo nuevamente en la nueva Intendencia que tuvimos en esta administración, fue complicado. Y es complicado y estamos tratando de alguna forma de llegar a algo parecido, por lo menos, a esto que tiene Rivera. Y venir a verlo es lo que implica un compromiso para que en una próxima administración, esperemos, se logre algo igual a esto. Si no es igual, muy parecido. Muchas gracias. Y hablamos con el Presidente de la Comisión de Promoción Social de la Junta de Paisandú, Edil Walter Mairele. Bueno, ¿qué observaciones ha hecho de este recorrido por el vertedero de Río? En primer lugar, saludos a ustedes, pues gracias a ustedes que nos hacen la nota. Pues sin el trabajo de ustedes no estamos nosotros tampoco. Y bueno, acá en la Junta de Rivera es visto algo sensacional. Este vertedero es algo impecable dentro de todo el país. Para que vean la gente, cómo ustedes están trabajando realmente en la Intendencia con toda la gente, que llevan todo bien ordenado. Y la ciudad es limpia como está. Y el vertedero de Paisandú, estuvimos la semana pasada, que hay problemas, hay problemas, se sabe, porque no hay una buena administración lo que se está haciendo en Paisandú. Pero acá sí se está logrando lo que ustedes realmente quieren. Que sea todo prolijo y está muy bien aceptado. ¿Se va a tomar como ejemplo este vertedero entonces? Si Dios quiere, sí. Y que todos los departamentos lo tomen como ejemplo a Rivera. Porque es un excelente vertedero este.